Tras la confirmación, la emoción inundaba el centro de control de la NASA en Pasadena, California. Perseverance acababa de aterrizar con éxito en la superficie de Marte. Tenía que hacerlo en los denominados siete minutos del terror. Un peligroso descenso por su tamaño, similar al de un coche y por su peso de casi una tonelada. Tenía que pasar de 20.000 kilómetros a cero. Después de siete meses de viaje, a las 10 menos 5 de la noche, hora española, tocaba al fin tierra. Desde su propia cuenta de Twitter, la nave aseguraba estar a salvo y enviaba las primeras imágenes de un cráter de la superficie marciana. Pero la sonda no llegaba sola. Junto a ella, la acompañan casi 11 millones de nombres grabados entre chips y una placa colocada en su estructura en reconocimiento a la lucha contra la COVID-19. Por delante ahora una misión, encontrar restos de vida. Para ello va a recoger muestras de rocas que serán enviadas a la Tierra. La NASA espera que esto sea la antesala a futuras misiones humanas al planeta rojo.